Miramos este gato con todito el corazón Primera patrón Capitán de los Andes, héroe divino Capitán de los Andes, héroe divino Fuiste un genio grande como argentino Fuiste un genio grande como argentino Libertad de los pueblos americanos Fuiste un genio grande como argentino 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 En estas contestas que gasto las bailaron mis abuelos Y escribieron garabando ¡Ja! ¡Escobillando en el suelo! ¡La semana segunda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la dimisionero del continente! ¡A la dimisionero del continente! ¡Al peligro dijiste, estoy presente! ¡A la dimisionero del continente! ¡Oy te canto orgulloso a tu pueblo! ¡A la dimisionero del continente! ¡A la dimisionero del continente! ¡A la dimisionero del continente! Gracias.